Tenemos el honor de que nos acompañe en esta sesión académica la doctora María Inconata Colantuono, profesora asociada de música medieval y notación musical de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está en posesión de la laurea en musicología en la Universidad del Estudio de Pavia, el diploma universitario en paleografía y filología musical, igualmente la Universidad del Estudio de Pavia, el máster en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona y el doctorado cum laude con mención doctor europeo en teoría de la literatura y literatura comparada también por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es autora de numerosos trabajos científicos en su especialidad, entre artículos y conferencias o comunicaciones en congresos, muchos de ellos relacionados con la liturgia. Es evidente el interés que tiene el tema de esta jornada para los estudios litúrgicos, no solamente desde el punto de vista histórico, sino teológico y pastoral. En efecto, las cantigas son un monumento relevante de la teología mariana occidental y de la recepción de la figura de María en la cultura popular europea de la mano de la liturgia, que ofrece el modelo para los cantos marianos. Quisiera recordar que uno de los estudios más importantes sobre estas composiciones se debe a Monseñor Eugenio Anglás, un ilustre musicólogo catalán de Tarragona, que fue presidente del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma entre 1947 y 1969. Gracias, cara doctoresa, por su generosa colaboración, porque no es la primera vez que viene al Instituto de Liturgia para ofrecerse el suyo precioso ayudo. Bienvenidos todos a la hora de la invitación y bienvenidos todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que estén aquí y los que nos siguen desde lejos. Vamos a hablar entonces de canto litúrgico y cantigas de Santa María. Vamos a hablar del repertorio, del canto litúrgico codificado a partir del siglo XIX. Nueve, siglo IX, siglo X, y un repertorio codificado en el siglo XIII, como son las cantigas de Santa María. La primera correspondencia, justamente como decía el doctor Seguí, que se puede establecer entre los dos repertorios, es a partir del culto mariano. El culto mariano, que es una de las formas de devoción más conocida y que tuvo más difusión en la Edad Media, especialmente, diría, entre los siglos XI y XII, mediante la obra de los monjes cistercienses. Una devoción que se vehiculaba mediante la difusión de las narraciones de los milagros de la Virgen, sobre todo milagros que se manifestaban con la intervención directa de la Virgen, que acorría en acusilio de sus devotos, no obstante, a menudo, eso es muy importante, estos devotos habían sido pecadores, ¿no? Pero como devotos a la Virgen, siempre podían aspirar a la obtención del perdón, del perdón de Dios. Entonces, la función, de hecho, la función de María como intercesora en el proceso de salvación de la humanidad, de hecho, es tema de la lírica en lengua románica, como las cantigas de Santa María, pero antes de la producción litúrgica. La producción litúrgica, que mediante las maravillosas sugestiones místicas, o las expresiones textuales, o también los incisos melódicos tan peculiares, manifestaban, expresaban esta función de la Virgen. Y pienso, por ejemplo, a los cantos del oficio mariano, o también pienso a los cantos del propio de Adviento, donde María, la madre de Dios, es la protagonista absoluta. Entonces, todas aquellas expresiones textuales, todos aquellos incisos melódicos, vuelven a las cantigas de Santa María y en toda la lírica románica en el siglo XIII. ¿Qué había antes de las cantigas de Santa María? Las cantigas de Santa María son una obra de la final del siglo XIII. Antes, ¿Se puede ver esta lectura? Tenemos los Miraclas de Gautier de Comissí, un trovero que recogió 58 cuentos milagrosos de la Virgen, en la lengua d'Oil, una colección que tuvo muchísima difusión en 80 manuscritos, que seguramente el rey Alfonso conoció. 58 cuentos con música, con música. Y muchas veces, algunas de esas, de las melodías contenidas en Gautier de Comissí, se pueden encontrar en la colección de Cantiga de Santa María. Además, los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berseo, sin música, que Teró seguramente el rey Alfonso había conocido. Y finalmente, las cantigas de Santa María. Las cantigas de Santa María, posiblemente codificadas entre el 1257 y el 1283, el año antes de la muerte del rey. El rey sabio murió en Sevilla en el año 1284 y nació en Toledo en el año 1221. Y justamente este año celebramos el octavo centenario del nacimiento. Es un año muy importante. Aquí lo tenemos en esta miniatura preciosa del Códice Ritko, que hoy se conserva en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Aquí lo tenemos en el centro, en el centro de la miniatura, con a sus pies dos clérigos. Uno que escribe y otro que escucha. Y un grupo de cuatro clérigos a la derecha, con un manuscrito abierto, posiblemente para elegir la narración. Y tres músicos a la izquierda. Esta miniatura es muy importante porque nos dona la idea de cómo se construían estas melodías. Había la elección del milagro, después había la elección de la melodía, la melodía que hacía de vehículo de difusión. Para entender cómo hemos llegado a la imagen que nos restituye las cantigas de Santa María de la filia virgo et mater, tenemos que mirar entonces hacia el repertorio litúrgico. Y aún más atrás, porque antes de la codificación del repertorio litúrgico, antes del siglo IX, el culto mariano ya tenía una difusión muy, muy amplia. Oficialmente a empezar de la proclamación dogmática de María como madre de Dios en el concilio de Éfeso, en el año 431. Entonces, hablamos del siglo V. Y desde aquí, el culto se difundió de Oriente a Occidente, con celebraciones como la adormición, la asunción. Pero ya antes, ya antes, con el siglo IV, por ejemplo, Egeria, la peregrina Egeria, ya nos cuenta que durante la procesión de la purificación en Jerusalén, por ejemplo, ya se cantaban antífona como Adornatalamum, como Subtum Presidium. No tenemos testimonianza, evidentemente, con notación musical, pero ya estos cantos hacían parte del repertorio mariano. Estamos hablando del siglo IV. La existencia, entonces, de este repertorio tan antiguo testimonia un culto a la Virgen más antiguo de la época carolingia, época de codificación del repertorio que hoy nombramos gregoriano. Al lado de este primer repertorio muy, muy vetusto, el fervor para la figura de la madre de Dios hace crecer también la producción de cantos del oficio, de la liturgia del oficio y de la misa entre los siglos XI y XII. Y a la vez hay todo el filón de poesía, de lírica latina dedicada a la Virgen, la himnodía, la producción secuencial, por ejemplo. La devoción a la madre de Dios, entonces, conoce un momento central entre los siglos XI, XII y XIII. Se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para el género lírico en lenguas románicas. Un género que, por un lado, es de relaboración en llave poética de las narraciones, de los milagros contenidos en las colecciones de Mirácula. Mirácula, una producción que, sobre todo, se debe a los monjes del orden cisterciense que promocionaron y difundieron por toda la Europa cristianizada este repertorio. San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, en primera línea, fue promotor de la devoción mariana, al punto de merecerse el apelativo de chitarista María. San Bernardo de Claraval. Después seguían los agustinianos, los premostratenses, los franciscanos, los domínicos y otras órdenes religiosas. Todos ellos contribuyeron a la creación de un filón de milagros y leyendas, de hechos extraordinarios que se producen por intervención de la Virgen. Y las cantigas de Santa María es una obra emblemática del rey sabio, redactadas bajo su dirección. Además, él mismo fue probador de, yo creo, una decena de cantigas, hasta una decena de cantigas de las 400. Finalmente, todas, sin contar las copias, todas son 427, entre los cuatro códices. Y él fue autor, yo creo, de al menos una decena de cantigas. Pero en principio, la intención del rey, que era el responsable del proyecto, autor, porque responsable del proyecto, y revisor de la escritura, era de recoger y devolver, recoger y devolver un repertorio ya conocido de milagros, ya conocido en latín o en vulgar, incluyendo, además, episodios, episodios del ámbito histórico contemporáneo. Episodios que tenían a que ver con su familia, con él mismo. La curación en Valladolid, en la cantiga 235, por ejemplo. Vamos a ver, pero antes, la dimensión escrita de los códices. Aquí tenemos el códice rico, rico porque contiene cantigas historiadas. Cada hecho milagroso, cada cantiga, a cada cantiga se acompaña una serie de viñetas, donde se cuenta, se explica, se ilustra lo que está pasando en la cantiga. Son las cantigas historiadas. Este manuscrito, precisamente, contiene 198, porque está incompleto, de las 200 cantigas que tenía que contener en principio, y, juntamente con este otro manuscrito, que es el Códice de Florencia, que hoy se guarda en la Biblioteca Centrale de Firenze, tenía que ser parte del mismo proyecto editorial, porque el rico contiene las primeras 200 cantigas, y este contiene las otras 200 cantigas, por un total de 400 cantigas. Este, pero, nos ha llegado sin música, con los pentagramas, aquí, como podéis ver, y también con unas miniaturas que se han quedado a media. Este, posiblemente, se encuentra en Firenze a empezar del siglo XVII. Es un misterio, como haya llegado en Firenze. Marcelino, Menéndez y Pelayo lo descubrió allá al final del siglo XIX, y entonces tenemos noticias de este Códice precioso, que posiblemente estaba con el Códice Rico, juntamente con el Códice Rico, en Sevilla, antes que el Códice Rico fuera trasladado en la Biblioteca de San Lorenzo de la Escorial, pero este no se sabe bien bien por qué se fue en Firenze. No sabemos bien bien por qué. Sigue este, este, que es el Códice Príncipe, que también se guarda en la Biblioteca de San Lorenzo de la Escorial, este sí que es el más completo de los códices, porque contiene 416 miniaturas, cantigas, y es el Códice de los músicos, porque además contiene miniaturas con la ilustración de instrumentos musicales. Es un tratado de organología. Es maravilloso este Códice. Este es el Códice que es el punto de referencia para todos los musicólogos. De hecho, Ginny Anglés publicó este Códice y estudió este Códice especialmente. El Códice de los músicos. Y finalmente, el Códice de Toledo, que parece ser una copia de un Códice más antiguo, que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid. Este Códice, que contiene 128 cantigas, tiene la peculiaridad de contener 9 de las cantigas que no aparecen en ningún otro Códice, que son las cantigas de la fiesta de Nuestro Señor. Dicho eso, vamos a hablar ahora de la materia melódica. Entramos en el vivo, en la materia melódica. Y claro, no se puede que empezar con Ginny Anglés. Con Ginny Anglés y todos los estudios sobre las cantigas de Santa María empiezan por Ginny Anglés. Y Ginny Anglés había ya observado que la materia melódica de las cantigas de Santa María a menudo procede de modelos preexistentes. Sobre todo modelos litúrgicos. El musicólogo catalán reconoció el modelo melódico litúrgico en más de una cantigas. Aquí tenemos una lista de... A veces se trataba de semblanzas muy lejanas. Las semblanzas que el individuo con la Gipra Vermeida, Muserrat, son bastante lejanas. A veces se trata de semblanzas posibles y en algunas ocasiones de semblanzas ciertas. Como es el caso, por ejemplo, de estas cantigas que ahora os voy a enseñar. Esa es la cantiga 421. Nembre se, Madre de Deus, María. Aquí no la puedo... A ver si la encuentro aquí. Para cantarla, porque es la única manera de entrar, de entender la materia melódica. ¿Por qué no me deja ver bien la pantalla? No se puede quitar esto. A ver si la encuentro. Sí, para leer esto. No, no puedo cantar, Karine. A ver si la encuentro así. Ah, perfecto. Perfecto, sí. Entonces, vamos a ver esta cantiga. Cómo suena y qué nos acuerda. Cómo suena y qué nos acuerda. Y Gini Anglés reconoció inmediatamente la misma melodía de una prósula a Santa María, a Bach Familia, contenida en el Códice de las Huelgas, una prosa con la misma estructura formal, dos versos que se van repitiendo, que repiten melodía y rima, igual que la prósula a Bach Familia, construida sobre el melisma, a recordar el Virgo Mater. Ahora, esta es la prósula. A Bach Familia tu propicia, Mater eximia pelle vicia. Es la misma melodía. Per remediar reis invia, das in patria vite gaudia, etc. Esta prósula se construye a partir de la sílaba, de este melisma que está sobre la sílaba, encima de la sílaba A de Anodis. Re, fa, fa, sol, sol, fa, sol, la, re, fa, fa, la, do, do, si, sol, fa, la. Es la misma melodía. Esta es, ya podremos hablar de contrafactum, o sea, de utilización de una melodía preexistente. Pero, ¿es casual esta imitación? No es, no es casual, como nunca es casual el préstito melódico en las cantigas de Santa María. ¿Por qué no es casual? Porque aquí, en esta cantiga, en esta cantiga, se habla de la intercesión de la Madre de Dios en el día del juicio. Nembre sete Madre es recordar el Virgo Mater. Entonces, la intención del rey es de reforzar la función de intercesión de la Virgen. Imaginamos un público de entendedores de cultura cristiana. Oír esta melodía es ya ponerse en la situación, es ya pensar a la función de intercesión de la Virgen. Asimismo, a veces, a veces también, tenemos citaciones muy breves, pero significativas. Imitación parcial, hablamos de imitación parcial. A veces también con la intención de rescatar significados que se habían perdido, como es este el caso. Aquí tenemos la cantiga 340, que es una cantiga decenal, o sea, es una cantiga del or. No cuenta un hecho milagroso, cada 10 cantigas son del or, o sea, no cuentan un hecho milagroso, como es esta. Virgen, Madre gloriosa. Este, a escucharlo, acuerda ya una entonación ya conocida en la Edad Media. Y Oros fue el primer que habló de imitación del alba de Cadenet, un alba. La misma melodía de un alba trovadoresca. El alba es un género, es un género que se caracteriza por su contenido. Es la descripción de un encuentro clandestino entre enamorados. Entonces, ¿qué hace? Una melodía que habla de un encuentro clandestino entre enamorados en una cantiga de Santa María. Al final del canto, se recibe el aviso de la llegada del día, del alba, que representa el final de la noche y el final de la cita. De la cita, es un canto de adulterio. Pero es un canto de adulterio, como el alba de Guirao de Borneil. Una melodía de un alba, que utiliza una melodía litúrgica, porque es la misma entonación de... Esta quinta de entonación, esta melodía es muy típica del repertorio mariano, litúrgico. También hay otro repertorio, por ejemplo, la antífona de la visitación sepulcria, ad monumentum. Ad monumentum venimus gementes. Además de ser también una fórmula melódica típica de Ungloria, de Ungloria XIII. Es una entonación litúrgica, es que no hay duda. Entonces, es posible que en este caso el rey haya utilizado esta melodía para devolverla a su significado original, a su dimensión litúrgica, rescatarla del ámbito trovadoresco. Y de imitaciones podemos hablar. Aquí también, esta, la 422, esta es de cómo Santa María rogues por nosotros a su hijo en el día del juicio. Santa María rogues por nosotros a su hijo en el día del 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 día. Este es el canto de la Sibilla. utilizar la melodía del canto de la Sibilla en un canto, en una cantiga que habla de la función de la madre de Dios en el día, en el día del día del día del día del día, es muy significativo. y aquí podemos seguir hablando de estos casos de imitaciones muchísimo tiempo yo ahora os presentaré los más significativos primero esta práctica que encontramos en las cantidades de Santa María esta de la imitación y de la utilización de melodías en melodías preexistentes o de incisos melódicos preexistentes que derivan del repertorio litúrgico no es una técnica de composición del siglo XIII solo esta es la misma es el mismo sistema de composición de todo el repertorio tropístico y antes también del repertorio litúrgico porque las antífonas del oficio se construían a partir de una melodía tipo así como los responsarios se construían con el asemblaje de modelos de fórmulas litúrgicas que tenían que encajar perfectamente entonces la técnica del bastir la técnica que de la cual se sirven los trovadores del bastir del asemblar incisos melódicos ya conocidos que ya se encuentran en el repertorio que ya se encuentran en el repertorio es una técnica ya propia del repertorio litúrgico es que no hay nada de nuevo el bastir del cual habla Raimbao de Baqueiras en la célebre canso Calenda Maya donde dice que para componer esta canso ha recuperado una melodía de una estampida de una composición instrumental o la práctica del seguir del cual se habla en los cancioneros de gallego portugués todas estas son ya sistemas son ya sistemas que se utilizan en el repertorio litúrgico en la práctica entonces la relación entre cantigas de Santa María y producción litúrgica nos permite además de descubrir la naturaleza de las estrategias melódicas adoptadas nos permite también también individuar los modelos de referencia y entender el diálogo que se instaura con los modelos de referencia es un diálogo continuo la elección melódica en la perspectiva del rey entonces tenía una una precisa función aglutinadora una función que tiene que ser considerada en un proyecto volcado a la recuperación de la tradición poético-musical litúrgica y devocional las elecciones nunca entonces son casuales y siempre tienen la voluntad de establecer vínculos con los modelos en una óptica de intercambio y restablecimiento de sentidos originales pues en todas las elecciones melódicas incluyendo también las de derivación litúrgica reelaboradas en el corpus de las cantigas alfonsinas se pueden distinguir motivaciones religiosas y ideológicas partiendo del presupuesto siempre que texto y música se articulan a partir de un elemento común que es la estructura métrica de hecho aquí la estructura métrica no es nada más que lo que deriva da la estructura melódica Gruber un estudioso alemán decía que son tres los elementos de la composición probadoresca el motel el so y la razón la razón es el tema en este caso los hechos milagrosos después había la elección del so so es melodía y métrica o sea la elección del vehículo que tenía que transmitir el tema y finalmente el mot o sea la elección de las palabras palabras que se tenían que ajustar a una estructura que era la melódica que ya estaba prestaba alerta y esto para mí explicaría también el porqué el occitano y el gallego portugués han sido las lenguas de la lírica porque fonéticamente se prestaban más a encajar en una en una en una estructura ya prestaba alerta porque claro tiene que tenemos que dar una una explicación a esto y entonces ahora bien hablando del so yo me hice la pregunta ya hace tiempo porque el rey en algunas ocasiones en sus cantigas habla de bon son que es el bon son cuando el son es bon ya sea referencia al contexto ya sea sobre todo a su actualización concreta en la elección de los modelos y entonces por ejemplo aquí tenemos la cantiga 24 aquí tenemos una página del código de la cantiga 24 esta es como santa maría fez nacer o aflor na boca o crérigo después que fue muerto y era en semellanza de lilio porque aloaba con refrán madre de deus no poder rar que en tía fianza en esta cantiga hay un verso que dice os crérigo en muy bon son cantando kiri eleison entonces yo me hice la pregunta ¿por qué bon son y por qué kiri eleison? porque aquí el rey nunca hacía cosas acaso como he dicho antes y entonces ¿por qué bon son y por qué kiri eleison? entonces primero la razón de que se habla aquí la cantiga recoge la narración de Santa María la narración del milagro de Santa María hecho al clérigo de Schatz la leyenda la leyenda es difundida en un número considerable de colecciones de milagros hasta dos versiones en la colección de Gautier de Concy y en nombrosas colecciones en latín y en lenguas vulgares a la península ibérica también se conoce a través de Gonzalo de Berseo este milagro el milagro hecho al clérigo de Schatz el argumento trata de un clérigo pecador como eran a menudo los devotos de los cuentos de las leyendas milagrosas un clérigo pecador ladrón y tramposo con una especial devoción a la madre de Dios a la cual dedicaba plegarias oraciones siempre antes de ir a cometer sus malhechos en la narración se cuenta como el clérigo murió sin confesión súbitamente y fue enterrado en un lugar no consagrado y que como Santa María y de como Santa María apareció en visión al preste al sacerdote de aquel lugar y dijo que aquel clérigo había obtenido el perdón de su hijo y entonces puesto que durante su vida y en el momento de morir se confió a su protección y en el curso de esta aparición la madre de Dios Santa María pidió que por la mañana con solemne procesión procesión todos fueran a recoger al recoger el clérigo difunto para enterrarlo en un lugar consagrado y como símbolo visible del perdón el difunto habría tenido en la boca una flor de liro un lilium el preste sin dudar el día siguiente va a ordenar el toque de campanas de fiesta mientras todos iban a constatar el milagro de la Virgen y cuando los clérigos llegaron al lugar del milagro recitaron los sermones y con bon son cantando Kiri y Leison acompañaron el clérigo con danza es decir con todos los honores en un lugar consagrado para donar para para darle digna sepultura un dato significativo es con danza porque eso nos remite a la antigua liturgia hispánica esto ya es un elemento interesante y esto antes evidentemente antes del proceso de unificación litúrgica que se llevó a cabo durante el siglo XI en la península ibérica el otro elemento interesante claro es el bon son cantando Kiri Leison vamos a ver las las viñetas que son que son interesantes esa es la primera como un crevisón era tafurri ladrón esa es la primera viñeta aquí como ora Santa María como crevisó oraba siempre homagen de Santa María aquí que no me permite leer aquí es cuando lo enterran a ver si puedo quitar esto bueno ay perdón esto que me sale esto no puede leer bueno no pasa nada es que hasta allá no llego bueno perfecto sí sí muchas gracias bueno aquí tenemos a la aparición de la Virgen durante la noche como Santa María dice a Opreste que fose por él con procesón y os oterrase en sagrado en un lugar sagrado ahora y aquí como desoterraron o desoterraron y acharon llena boca u aflor del hilo el ilium que es el símbolo de la madre de Dios del candore de la virginidad de la madre de Dios aquí podemos ver este ilium precioso que es el el símbolo del milagro aquí vemos ya la vestimenta de los clérigos y la procesión y aquí como soterraron la igreja muy torradamente por fin entonces y Gini Anglés publicó esta cantiga y la analizó desde el punto de vista formal como un virel porque claro se constituye se constituye de un estribillo y de una estrofa con los últimos dos versos la vuelta que repiten la rima y la melodía del estribillo pero desde el punto de vista musical también podemos individuar otra estructura bueno esta es la testación de la cantiga en el código de los músicos aquí tengo una transcripción aquí para no necesitamos transcribir este este repertorio nunca se tendría que hacer porque la notación nos lo dice todo nos dice cosas que nosotros con nuestro sistema notacional no podemos no podemos transmitir pero bueno por finalidad didáctica sí que lo vamos a hacer madre de de no poder errar que en tía fianza no no poder errar me falle ser que lo ar fes a be temer Des tu miragre retraer, quiero que fui en Francia. Como podéis ver desde el punto de vista musical, también se puede partir en tres secciones. La primera, el estribillo, después los primeros dos versos de la estrofa y la vuelta que repite, rima y melodía del estribillo. Se trata de una melodía en quinto modo, con finales fa. Bueno, una melodía bastante típica y se puede dividir entonces en tres sesiones. La primera, le decimos A, el estribillo, la segunda, que se mueve en un registro más agudo. Y después la repetición de A. A, B, A. A, B, A está, ya como se habla de Kirill Eisson, a mí ya me llama la atención, porque parece la misma estructura de un Kirill Eisson. Hay muchas tipologías de Kirill Eisson, pero la más común es la que utiliza una melodía para las primeras tres aclamaciones Kirill Eisson, una otra melodía que se mueve en un registro más agudo para el Kirill Eisson, o las tres aclamaciones del Kirill Eisson, y una tercera que repite la primera para las últimas tres aclamaciones del Kirill Eisson. Claro, el Kirill Eisson nosotros lo conocemos sobre todo como el canto del ordinarium de la misa, ¿no? y que se estructura, desde el punto de vista formal, a partir del siglo X y logra su florecimiento entre los siglos XI y XII. Pero de melodías de Kirill Eisson se continúan a componer hasta el siglo XV, 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 XVI, el Kirie de Ángeles, por ejemplo, ya del siglo XVII, no, XVI, XVI, que ya es fuera de la Edad Media. Y hoy conocemos como unas 200 melodías de Kirie, de Kirill Eisson. Kirill Eisson, cuando hablo de Kirill Eisson, solo ahora, en este momento, me refiero al canto del ordinarium de la misa, ¿eh? Y desde el punto de vista de la estructura formal, tal y como decía antes, consta de tres aclamaciones, ¿no? Y a menudo, estas tres aclamaciones tienen esta estructura melódica, ¿no? A, B, A, la que reconocemos en la Cantiga XXIV. ¿Por qué se encuentra esta referencia en la Cantiga XXIV? Entonces, podemos hacer ahora sí una pausa. Vamos. Sí. Nos dejamos, ahora hacemos una pausa con esta pregunta, ¿por qué el Kirill Eisson? Es el mejor momento para cortar ahora, porque nos quedamos con la intriga, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una breve pausa. Los alumnos que están en otras aulas pueden bajar para tomar un café, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y los que no están aquí, también. Estábamos hablando del Kirill Eisson, ¿no? De la presencia del Kirill Eisson en la Cantiga XXIV, la Cantiga del clérigo Tafurri Ladrón, ¿no? De Chartres. Y, bueno, hemos hablado un poco de la estructura musical que nos, que parece, que se puede, que puede parecerse a la estructura de una, de un Kirill Eisson. Pero hay otras cosas. Y el Kirill Eisson, el Kirill Eisson, nosotros lo conocemos como el canto del ordinario, ¿no? Pero también el Kirill Eisson es presente en la liturgia. Es presente como invocación de la Asamblea para expresar la adhesión a las plegarias pronunciadas por el ministro. Después también una melodía de intercesión, de estructura silábica muy simple. Antes, antes del siglo X, de acabar siendo canto del ordinario de la misa, era situada, después de las lecturas, como plegaria de despedida de los catecúmenos. Con la desaparición del catecumenado, fue desplazado al inicio de la misa. Las melodías fueron compuestas a partir del siglo X, ¿no? Melodías y tropos. El tropo es el texto, es un texto que se añadía al Kirill Eisson y que tenía la función de explicar el sentido, el significado de la celebración. Aún hoy en día, en las ediciones vaticanas, los Kirill Eisson se distingen por un íncipit, que es el íncipit del tropo. Esto, este íncipit, es el íncipit del tropo, o sea, de la composición tropística que se añadía a los melismas del tropo en el siglo X. Con la desaparición del catecumenado, entonces, el Kirill Eisson se desplazó al principio de la misa y se convierte, entonces, en un canto propio del ordinario misa. Pero lo que más cuenta, en nuestro caso, es su estructura musical, que también se caracteriza, hay otra cosa que caracteriza la composición de Kirill Eisson, desde el punto de vista musical. Y es un inciso melódico que se presenta, que se va repitiendo para cada aclamación sobre la sílaba E de Eisson. Y si nos fijamos, aquí también hay un melisma de cuatro notas que se va repitiendo, se va repitiendo a lo largo de las repeticiones melódicas y que hasta en la segunda parte se desplaza en el registro más agudo, ¿no? Esto es un elemento de la composición importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la estructura melódica de la cantiga 24 nos sugiere una arquitectura compositiva típica de un Kirill Eisson, y cuando hablo de Kirill Eisson me refiero al canto del ordinario de la misa. Una estructura tripartida. Además, se caracteriza por este melisma también, entonces ya hay muchos elementos, ¿no? Para poder afirmar que aquí hay un modelo melódico de Kirill Eisson. Si a esto añadimos una semblanza melódica increíble con este Kirill Eisson, que es el Orvis Pacto, aquí más que la comparación nota contra nota, es tener en cuenta la estructura significativa desde el punto de vista de la transmisión oral. O sea, aquí lo que podemos ver es que las notas que corresponden son las notas significativas de la estructura modal. Son las notas, y después claro que la melodía se va adaptando, se va adaptando a la tipología del verso. Pero, Kirill Eisson, con el mismo melisma en el mismo punto, que también coincide. Hay la intención clarísima de imitar una melodía de Kirill Eisson, y yo creo que esta melodía es la melodía del Orvis Pacto. Así pues, considero que hay elementos determinantes para poder afirmar que nos encontramos delante de un caso extraordinario, un ejemplo de construcción musical en forma de Kirill Eisson, y además considero que se pueda captar la clara intención de querer imitar el modelo melódico del Orvis Pacto, del Kirill Eisson Orvis Pacto. Ahora, tenemos que dar una explicación sobre las razones intertextuales. ¿Por qué se utiliza un Kirill Eisson? ¿Por qué se utiliza una pieza del ordinario de la misa en un contexto completamente extraño al contexto de la celebración eucarística? ¿Por qué? Pues bien, entonces tenemos que recordar también la función que tuvo el Kirill Eisson como invocación de las letanías. Mínimo hasta el último concilio, yo creo que estaba en el contexto también de la arcaica misa del Sábado Santo y también en las procesiones de las rogaciones, que hasta esas aclamaciones muy sencillas se cantaban de rodilla. Durante la posición de las rogaciones, las mayores y las menores, se cantaba de rodilla el Kirill Eisson, que era una invocación muy sencilla, posiblemente, y es la única explicación que se me ocurre, aquí se quiere remarcar el contexto procesional del rogar. O sea, los clérigos arrepentidos piden a la Virgen la obtención del perdón. Es como a menudo se dice cantar Kirill Eisson con el significado de pedir misericordia. Entonces, esta sería la intención intertextual, pero haciéndolo a través de la imitación de un Kirill Eisson canto del ordinario. Una procesión cantada con Bonsón. Entonces, Bonsón ya no tiene significado estético, ya no es una cuestión estética, ¿no? Ya no denota un juicio estético, sino hace referencia al repertorio litúrgico. Otra cosa interesante es de la flor de liro, ¿no? Lilium, de eso ya hemos hablado, y esto también tiene, en un contexto litúrgico, tiene su importancia. La asociación Santa María Lilium, ¿no? Y la locución Bonsón también vuelve en otra cantidad. Y entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Si hace efectivamente referencia al universo litúrgico, o si aquí quiere decir otra cosa. Se trata de la cantiga 82, como Santa María guardó un monje dos diabos, que lo quisieran tentar y se demostraron en figuras de porcos, por lo hacer perder. Narra como Santa María acurrió a proteger a un monje tentado por los diablos, que se le aparecían en forma de porcos, de cerdos. Y cuando la Virgen interviene, lo hace con Bonsón. Vamos a ver las miniaturas. Aquí, como el monje, yacén en su leito, vió gran compañía de diabos en figura de porcos. Aquí tenéis estos. Y aquí, entra por la puerta el diabo grande, negro, y trajían a Mau un garfio. Un garfio. Y aquí, como dice el demonio con el garfio a los diablos, de matar al monje. Y como el monje llamó Santa María. Aquí se ve el monje en actitud de pregaria. Y aquí, como Santa María correó y libró al monje de los diabos, que lo querían matar. Y aquí se pueden ver los diablos, cómo se alejan. Y esta también es muy buena. Cómo se desfecieron ante Santa María. Y fugieron a un infierno. Los diablos. Es que son unas imágenes preciosas. Y aquí, como Santa María confortó muy mansamente al monje. Y aquí sacaba el cuento del milagro de la intervención de la madre de Dios para salvar el monje tentado a los diablos. Entonces, también en este caso, Yini Anglés ha hecho la edición de esta cantiga y habla de una forma de Virelé. Y aún más compleja porque es un Zégel, porque el primer verso por un monje de Voh, este tiene la misma melodía. Ahora lo vamos a ver aquí. Esta es la atestación del Códice de los Músicos, de la cantiga. Y aquí es una transcripción que he hecho. A Santa María muy bon servir paz pues o podere la do de mod es paz Onde a onda onda veo de esto en conturbel de Santa María milagre muy bel Y aquí en el primer verso de la Vuelca repite aún la melodía de las mutaciones por un monje bon etcétera, etcétera. Este también se podría imaginar una estructura tripartida no obstante este este verso que repite la que repite la rima y la melodía de las de las de las de las mutaciones. Y aquí también podemos podemos reconocer una semblanza interesante con otro Kyrie el Kyrie Salve a Santa María muy bon servir para Kyrie leison tenemos otro modelo de Kyrie y lo tenemos en una cantiga donde se hace referencia al bon son no al Kyrie leison sino al bon son entonces a lo mejor cuando el rey Alfonso habla de bon son se refiere al repertorio litúrgico y posiblemente se refiere al Kyrie leison entonces a través del análisis del análisis musical podemos constatar que aquellas cantigas que se caracterizan por la presencia de la expresión bon son son construidas a partir de un modelo litúrgico esto seguramente y entonces el adjetivo bon no implica juicio estético sino más bien se refiere a los modelos litúrgicos en fin no podemos olvidarnos de hacer alguna reflexión sobre la estructura del Kyrie leison el Kyrie leison como decíamos antes de hecho es una composición tropada es una composición que acoge tropo el tropo es el género musical fruto de imitación por excelencia los tropos se construyen sobre el principio de la imitación y subrayo este aspecto porque creo que los procedimientos compositivos de las cantigas de Santa María se tienen que buscar sobre todo en la producción tropística aquella producción que a través aquella producción que acoge reminiscencias intencionales del repertorio oficial y la filtra las filtra a través de una nueva sensibilidad artística es el mismo proceso de asimilación musical y cultural que se realiza a las cantidades de Santa María el fenómeno siempre pienso a esta metáfora de mi maestro siempre decía Giacomo Barrofio dice que el fenómeno se puede paragonar a aquel descrito en geología dice a propósito de la transmisión de las rocas cuando las rocas entran en contacto así como los repertorios musicales en determinadas situaciones de presión o de climatológicas las rocas entran en contacto y se modifican la metamorfosis por contacto se modifican en otra roca que sigue guardando trazas de los modelos pero es nueva entonces siempre él decía cuando hablamos de repertorios musicales que se encuentran tenemos tenemos que recordarnos de las rocas de las metamorfosis por contacto que se verifica en el encuentro entre rocas esto para explicar las formas de asunción y elaboración de estructuras musicales en este sentido la obra de alfonso décimo se puede considerar una síntesis extraordinaria en la cual confluyen rasgos del pasado litúrgico musical autóctono o no reinterpretados pero según modalidades de lecturas nuevas uno de los de las fuentes que seguramente alfonso conocía y que alfonso décimo conocía y que seguramente se encuentran como modelos de referencia son también las prosas de santa maría sobre todo del códice de las huelgas y prosas de santa maría composiciones poéticos musical monódica en el códice de la de las huelgas las huelgas el monasterio cisterciense femenino a las puertas de de burgos en este en este códice por cierto posterior a la a la cantiga de santa maría pero que recoge un repertorio más antiguo también eso es interesante porque claro como es posible que confluyen que hayan confluido monodías repertorio del códex de las belgas si el el códex de las huelgas es posterior entonces porque el códex de las huelgas recoge material más antiguo es un códex retrospectivo se pueden individuar por ejemplo en las cantidades de santa maría muchas imitación de de la de las prosas de santa maría del códex de las huelgas y yo me encontré con una que quiero compartir con vosotros porque me parece extremadamente interesante primero bueno recordaros que el monasterio de las huelgas fue fundado en el año 1187 por el bisabuelo de Alfonso X Alfonso VIII y allá sobre todo se acogían niñas de clase social elevada hasta fue Badesa la hermana de Alfonso X y y bueno cantando el repertorio de cantigas yo me encontré con una cantiga que es esta la número 7 que es que bueno de alguna manera me acordaba una prosa de las huelgas y después cuando hice comparación y cuando después averigué la cuestión intercristual me pareció muy interesante esta cantiga está de cómo Santa María libró Abadesa aprende que adormecer ante su altar chorando con refraín Santa María amar debemos muy interrogar se narra el milagro hecho por la Virgen a una Abadesa embarazada antes de todo consideramos el hecho la historia la historia posiblemente es de localización italiana fue amplamente desarrollada en Fabio Historia Vide los Miracles Catalans del siglo XV también ya que está la que está esta historia de la Abadesa se trata de una historia de una Abadesa parece del orden de Oña que más sodemo en Artarra foi o sea tentada pel demonio se quedó embarazada se quedó embarazada después de una relación que tuvo con un caballero de Boloña las monjas del monasterio descubierto el embarazo se precipitaron al obispo para acusarla el cual se precipitó al monasterio para verificar el hecho del obispo la Abadesa suplicó a la Virgen pidiendo intercesión y se dice como que en Sonna o sea mientras estaba durmiendo Santa María les trajo la criatura y la condujo en el santuario de Suizón al despertarse la Abadesa se desnudó para enseñar su estado de inocencia y poi se llevó oseo después de haberle visto el seno sería literalmente el obispo reñí las monjas que habían acusado injustamente la Abadesa os enseño como as monjas acusaron a tu obispo a Abadesa que era premia aquí las monjas aquí como bisbo fui a ver la Abadesa a un molesteiro verificar el hecho aquí como veron ante su obispo Abadesa y las monjas que acusaron esto es maravilloso como Santa María hizo sacar el hijo de Abadesa por el costado y como el anjo debe criar el hijo de Abadesa a la ermita como el niño se salva porque se afidó a esta ermita y esto como Abadesa se despojó a un obispo y fue libre de acusación libre esta es el incipit del código de los músicos la primera cosa que vemos es la estructura secuencial o sea son versos de dos en dos que repiten melodía y rima esta es una estructura secuencial o de prosa primero esto después entonces según anglés también un virelé pero dentro del virelé una estructura secuencial a a refrán mutaciones de b y vuelta a a o sea repetición de rima y melodía ahora bien decía que hay una prosa de Santa María en el código de las huelgas en atestación única o sea se trata de un único no se encuentra en otro testimonio que es Flavitauster Flatuleni es una es una prosa que presenta extraordinarias semblanzas sobre todo en fase de entonación que es la parte desde el punto de vista mnemónico es la parte más importante nosotros nosotros nos nos acordamos siempre de la entonación y de la cadencia son los lugares más significativos desde el punto de vista de la memoria re fa sol la sila sol la esa es la entonación de la cantiga siete re fa sol la sila sola la prosa de Santa María Flavitaus Tartuleni re fa sol la la es la misma entonación y después hay una cosa la do aquella que hace de cremallera este pasaje entre una fórmula y la otra que también la encontramos en la prosa de Santa María y finalmente la cadencia hay muchas semblanzas muchas semblanzas entre esta cantiga y la prosa de Santa María sobre todo repito en fase de entonación y decadencia sentir cantar re fa sol la vamos a ver entonces las motivaciones intertextuales claro la cantiga canta de una abadeza embarazada que pide intercesión a la Virgen y la prosa Flavitaus per Flatuleni es la prosa que celebra el parto de la Virgen María las razones intertextuales son evidentes si consideramos el concepto medieval de parto y del estado de madre que siempre es sagrado a prescindir de las circunstancias lo utilizo de esta melodía la utilización de una melodía que habla del parto de la Virgen en este sentido rescata la abadeza de la acusación de ser pecadora poniendo poniendo más bien énfasis al pecado de maldicencias de las monjas que posiblemente se consideraba más grave en el códice moral de esta época es curioso esto contrariamente a los que nosotros con nuestro prejuicio podemos ver en principio porque claro empezamos a cantar y vemos claro una pecadora una abadeza embarazada y después la melodía nos lo cambia todo nos lo cambia todo la melodía en fin que quiero decir con esto que la coincidencia de contenido musical y teológico que reconocemos entre el repertorio mariano y la producción poético musical del códice de las huelgas deja emerger un sistema de composición basado en el diálogo continuo con los modelos imitados mediante el trabazo de concepto que se resemantizan continuamente en un proceso de decodificación constante entre público y trovador en este caso Alfonso X en ese sistema de composición también encontramos entonces ejemplos de traslatio de pasaje de motivos melódicos ¿no? en aquellas cantigas que siendo acumuladas por la presencia de fórmulas o de motivos melódicos enteros comparten por ejemplo el tema de la narración hay cantigas que hablan de la venganza de la virgen que comparten las mismas fórmulas melódicas así como hay cantigas que hablan de la iconoclastía con las mismas fórmulas melódicas y estas mismas fórmulas melódicas derivan siempre son de procedencia litística ahora si hay tiempo yo sigo hablando si puedo seguir hablando hay un poco de tiempo perfecto entonces unas hablaré de algunos ejemplos de fórmulas melódicas que caracterizan las cantigas según temáticas aquí por ejemplo tenemos la transcripción de la cantiga 227 y la 325 la 327 es como Santa María sacó un escudeiro de cativo de Guisa que o non vironos que guardaban o cárcel en que jazía y la 325 como Santa María de Tudia sacó una mancheva de cativo narran los dos episodios de prisión y las dos cantigas las dos cantigas poseen el mismo tejido melódico la misma entonación las dos el material melódico es lo mismo en el momento en que se escucha este inicio comparte la misma estructura métrica son versos de 15 sílabas en el momento en que se siente esta entonación ya nos ponemos ya nos viene a la memoria situación de prisión porque el primero habla de un escudero la 227 liberado de la prisión de Quintanilla de Osoña en Palencia gracias a la intervención de la Virgen y en el otro la 325 se refiere a una puebla una joven prisionera de los moros liberada por Santa María de Tudia entonces el mismo modelo melódico la misma estructura métrica para dos cantigas que cuentan milagros relacionados a la liberación de prisioneros es evidente que hay relación y así podemos seguir y la cadencia re, fa, mi, re, do, re esas son fórmulas melódicas del repertorio litúrgico y en este en este caso que quieren que quieren significar porque eso es el punto la música el canto tiene tiene significado a prescindir del texto o sea no es simple ornamentación del texto sino que es vehículo sirve para amplificar el sentido del texto para amplificarlo o tal vez para modificarlo también se puede cantar un texto pero la melodía le puede le puede dar otro sentido en esta especialmente en la 316 son cantigas la 316 y la 379 son cantigas que hacen referencia a episodios de venganza en la 316 se expone un episodio milagroso contemporáneo al rey Alfonso que también hay hechos milagrosos contemporáneos de rey Alfonso que es sucedido cerca de la ciudad de Lisboa el protagonista de esta cantiga de la 316 es un clérigo trovador un clérigo trovador un tal Martín Álvites que componía sólo cantigas de carácter profano y era envidioso de la afluencia de devotos que iban al santuario de Santa María de Triana que decidió dar fuego a la catedral de Santa María de Triana y entonces fue castigado por la virgen con la pérdida de la vista fue castigado recuperada después milagrosamente después de haber reconstruido la catedral después del incendio y después de haber jurado de trobar sólo por la vía cero y así recuperó la vista así en la cantiga 379 también se habla de los piratas que llegaban del mar y que robaban a los habitantes del puerto de Santa María y también en este caso también en este caso y aquí se explica se tiene explicación el mismo motivo melódico hay la venganza implacable de la virgen contra los piratas y entonces re fa mi fa sol fa mi re ya es melodía de venganza pero Alfonso X aún hacía cosas más complicadas aquí en estas dos cantigas la 35 y la 53 hay hasta una una inversión de la melodía porque la entonación de la 35 es especularmente la misma de la 53 pero la 35 va arriba y la la 53 va abajo además de compartir una misma frase melódica esa es la misma frase melódica que comparten esas dos cantigas pero la entonación si nos fijamos es la misma melodía o sea los mismos intervalos pero de manera especular y claro estas en estas cantigas se narra también de episodios de 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 la se hace referencia al incendio que la virgen provocó a la a los mercaderos de lana que no mantuvieron la promesa de reconstruirle la catedral y en la en la cantiga 53 también hay el episodio del joven pastor lebroso leproso al cual la virgen pide la construcción de una de una catedral dedicada a ella ¿no? y qué pasa que en el 35 los mercaderos los mercaderos de lana no no honoraron la promesa y en la 53 y esto explica la especularidad melódica si además nos fijamos en el número son las chifras invertidas o sea que Alfonso décimo era no no hacía nada por caso o sea dos cantigas en las en las cuales la virgen pide la deconstrucción o la construcción de una catedral con dos motivos melódicos especularmente dispuestos y con con estos números con las chifras invertidas así estas esas son dos episodios de de conoclastía en este caso tenemos en la 393 el protagonista es un es un juglar imitador que es castigado por la virgen por su impertinencia este juglar se burlaba de la virgen haciendo haciendo imitaciones irrespetuosas befas de una imagen de la madre de dios y por eso se quedó con la boca y la nuca torcida en una expresión grotesca eso explican a la cantiga 293 en la 297 también se narra de como santa maría se vengó de un fraile que también se burlaba de su imagen diciendo que solo era imagen sin valor y el castigo aquí fue tan fuerte que ni se nombra en el texto del componimiento solo se dice que desde este momento el fraile andó de mal en peor y esto es una melodía tan simple que parece de neña que se va repitiendo no porque claro también tenemos que considerar que las fuentes de alfonso décimo además de ser las litúrgicas fueron también otras también hay repertorios popular que confluyen y bueno eso dentro de la peculiaridad eso que decía antes al principio del sello de alfonso décimo alfonso décimo fue trovador de algunas cantigas por ejemplo estas dos cantigas que son contiguas también la 347 a la 348 tienen una entonación muy muy rara y esto para las orejas de una de un hombre de la edad media para nosotros sembra normal pero para un auditorio de la edad media era porque lo normal era el segundo modo eclesiástico no se quedaban sobre el mi que es sub semitonal el mi desliza el fa es una entonación muy rara dore mi mi re fa esta es una entonación muy especial muy rara y es la firma de alfonso décimo porque remite a una modalidad arcaica más antigua solo para expertos y en estas cantigas también dice que él tuvo parte al proceso de composición pero también la composición esto son única en el panorama son 427 cantigas pero una entonación o una cual 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 se vol fórmula melódica con dore mi esto esto no 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 se encuentra no se encuentra lo que a nosotros podía parecer normal no era para ellos esto la diferencia de 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 impostación ¿no? de de modelos de referencia entonces y acabo las cantigas composiciones que narran historias de milagro sobre todo y que cada día como decía antes las cantigas decenales son delor delor a la virgen todas hablan de lugares reales evocan épocas pasadas memorias tradiciones son historias de hombres mujeres cristianos moros de las fases de la existencia siempre en una dimensión atemporal porque el milagro no conoce límites temporales espaciales y espacial el mundo sonoro también entonces el mundo sonoro de estas composiciones se presenta como una plataforma caleidoscópica a través de la cual es posible vislumbrar citaciones evocaciones literarias y musicales fragmentos melódicos procedentes del universo litúrgico y también de otros repertorios nunca codificados nos ofrecen una gran oportunidad estas composiciones todos sabientemente combinado contribuyendo a la creación de este patrimonio de extraordinaria riqueza sonora y cultural y cultural también y que con razón se puede considerar tal como afirmaba Menéndez y Pelayo la biblia estética del siglo XIII y en este sentido la obra de Alfonso X es una síntesis artística extraordinaria las melodías aquí se mueven sobre itinerarios ricos en implicaciones itinerarios ligados a la memoria porque no podemos olvidar que este repertorio era un repertorio que se transmitía oralmente y que el momento de la codificación solo es un momento determinado de la transmisión porque nos encontramos en un sistema de transmisión oral sobre todo oral itinerarios ricos en implicaciones itinerarios ligados a la memoria a sus variaciones el todo marcado por alternancia de lo conocido y lo desconocido del presente de Alfonso X pero también del pasado también el pasado más lejano y muchas veces también por el involuntario olvido entonces yo ahora dejaría espacio a preguntas y tenemos 15 minutos hier a un y y y y y y y Hay algunas preguntas por el chat. Una es, al hablar de la estructura del kirie, ABA, he querido entender que la parte B se escribía a una distancia de cuarta ascendente. ¿Es así? Sí. Más que un intervalo determinado, normalmente se movía en un registro más agudo, no que sea una cuarta ascendente exactamente. Se movía en un registro más agudo. Después hay muchísimas soluciones posibles. Algunos felicitan a la doctora. Muchas gracias. Aparte de felicitar a la doctora Calantono por esta ponencia tan interesante, querría preguntar cómo encuentran las similitudes entre melodías de las cantigas y las melodías gregorianas. ¿Es porque las conoce todas en su oída, intuición, o mediante algún procedimiento o software? Sí, sí. El sistema más eficaz es cantarlas, es cantarlas continuamente. Es la única manera. Porque además hay una cuestión de que si nosotros hacemos comparaciones entre partituras, ya cometemos un error muy grave porque, claro, los códices de las cantigas de Santa María no son partituras, no son libros de músicas, no eran destinados a eso. Entonces, a menudo, las semblanzas salen cantando y solo cantando, porque las comparaciones no sirven. Porque se trata de un repertorio que sobre todo se movía a través de la oralidad. Entonces, no es la nota contra nota. Sí, la pregunta es muy interesante, porque es un sistema un poco diferente, porque va más allá de la codificación escrita. Sí, va más allá de la codificación escrita. Entran otras cosas. Entra la memoria, por ejemplo, el hecho de memorizar el repertorio primero, el repertorio litúrgico, y después reconocer modelos melódicos en otros repertorios. Esa es la mejor manera. Eso lo tendrían que hacer todos los musicólogos, eso de cantar, ¿no? Los musicólogos que no cantan, decía mi maestro, es como los veterinarios que nunca han tocado un cerdo. Es así. Otra pregunta. ¿Cómo acceder a las miniaturas que ha expuesto, vía internet o físicamente? Musicalmente ya dispongo de las partituras. Sí. Hay webgrafía, o sea, hay algunas fotos de facsímil en la web. Pero hay la publicación del facsímil, sobre todo del Códice Rico, y también del Códice de Florencia, que se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. A la Biblioteca Nacional hay, se pueden encontrar. La edición, ahora no me acuerdo. Edilán, edición Edilán. Hay la edición del facsímil, de los códices, del Códice Rico y del Códice de Florencia. Y después se hay, del Códice de los Músicos, la edición de Eugenia Anglés, pero es en blanco y negro y no hay miniaturas. Eugenia Anglés solo ha hecho la edición de las músicas. De momento no hay ninguna más en el chat, no sé si es que en la sala alguien... Se podría decir, pues, al hilo de lo que decíamos, que la cantiga cantada sobre el kirie sustituiría, no solamente una procesión, sino una peregrinación penitencial. Recordemos que en la edad media, el que la hacía gorda, una penitencia habitual era peregrina. Sí, sí. El ámbito es este, del procesional. Y hay la clara intención, la petición de la misericordia en este caso. Entonces el kirie retoma este significado, ¿no? Y en este sentido, se podría decir que el bon son sería tener un adecuado espíritu penitencial. Podría ser esto. Un ánimos penitencial, es decir, el tema de la contrición medieval. Es muy interesante esto, porque también en la otra cantiga, en la 82, también hay la demanda de intervención, de auxilio de la Virgen para una situación de tentación por parte de los demonios. Entonces sí que hay, que podría ser este matiz. Este matiz. Bien. ¿Una pregunta más? ¿Algún comentario, etcétera, etcétera? Bien. Gracias, doctora, por tu presentación. Me pregunta, lo que quiero saber en primer lugar, si esta cantiga se usa también, por ejemplo, en la misa. Ese kirie y ese añadido de invocación de Virgen María. O sea, la cantiga, si tenía función litúrgica. En principio no. Ahora bien, hay las cantigas de las fiestas de Santa María, hay un grupo de cantigas que es posible que tuvieran una posición paralitúrgica, más bien. Esto sí. Pero la función era devocional, no litúrgica. Vale, he preguntado esto porque, como sabemos, en la misa, por ejemplo, el kirie, kirie es el Jesús, el Jesús, el Jesús, el Señor. Y cuando rezamos este acto penitencial, dirigimos a Cristo como medio para llegar al Padre. Y es Él el que nos invocamos a Él para que por su medio podamos llegar al Padre. Y cuando añadimos, por ejemplo, esta cantiga de María en el Kyrie, veo que como viola esa estructura de Jesús como nuestro Señor y Jesús Jesús. Sí, como una sustitución. Eso también pasa a menudo. Pasa a menudo. Hay hasta cantigas donde la fuerza de la Madre de Dios pasa por delante, por ejemplo, al apóstolo Jaime. O sea, hay hechos milagrosos, hay hechos milagrosos explicados, donde el apóstolo Jaime Santiago no puede y tiene que intervenir la Virgen. Hay esta especificidad. Sí, yo quiero recordar de ese sentido. Que está todo el tema de la corredentora, de la Virgen corredentora. Esto está por aquí, que nunca se ha declarado dogma, pero que tiene sus raíces en la Edad Media, ciertamente. Y es este tema que tú ahora apuntas en este momento. Es interesante esa. Bien. Entonces, cerramos esta parte de la jornada. Muchas gracias, doctora, por esta extraordinaria intervención. Damos, Lucía. Gracias.